El regidor del PAN, Miguel Ángel Villegas, informó que han gestionado un escrito ante el ayuntamiento moreliano a fin de lograr un apoyo para la mujer que pereciera el pasado julio, tras una tromba registrada en la capital del estado. Estamos esperando que nos llegue el documento para darle trámite a la administración municipal para gestionar algún apoyo. Y en cuanto a la obra que provocó este lamentable hecho, se decidió junto con los vecinos que se iba a presentar un proyecto para ejecutar una obra y solucionar de fondo este problema. Y mientras esto se llevaba a cabo, porque ya que iba a requerir algún tiempo la elaboración del proyecto, así también como su posible ejecución, en corto plazo el OAPAS planteó que se iba a instalar una rejilla a lo largo de este canal alcantarilla. La mujer que también murió tras caer en una alcantarilla es parte de dos casos más, en donde la falta de señalamientos de obra por parte de la autoridad ha provocado estas muertes. Tras los hechos suscitados en esta colonia expuso, se han logrado reuniones para solucionar el conflicto. Hemos tenido tres reuniones. A raíz de los hechos lamentables, le pedimos a algunas áreas de la administración que nos acompañaran para reunirnos con los colonos. Y hemos realizado tres reuniones en las que hemos llegado a... Bueno, ellos plantearon las diversas necesidades que tenían entre ellas. Solucionar la obra que provocó la muerte de la muchacha, de la muchacha. Y entre otras, que se le pudiera dar algún apoyo a la familia de la persona que falleció. Si el papá o algún familiar, por el estado de ánimo emocional, no le permitía iniciar con la gestión, les dimos la alternativa a los vecinos de la colonia que pudieran ayudarnos en ese sentido a elaborar y hacernos llegar la solicitud. La tercera muerte, sumada a la de otras personas, expuso el regidor. No puede ser un hecho aislado y se debe actuar en consecuencia. Me parece que ya no es un hecho aislado el que lamentablemente se ha suscitado. Y me parece muy bien que en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos siga de oficio todos estos asuntos porque creo que es importante que pudiera haber un dictamen técnico que valore cada una de estas situaciones. Porque yo en mi caso, sin ser experto en la materia, que hubo negligencia por parte de la autoridad por las características de la obra. Debido a las circunstancias en las que han perecido tres personas, el regidor del Ayuntamiento de Morelia, Miguel Ángel Villegas, señala que se debe elaborar un dictamen por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para definir y determinar la responsabilidad del Ayuntamiento moreliano. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.